Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Perfumando TMX, yo soy Paco. El día de hoy traigo un video, porque muchas personas me han preguntado de, oye, me voy a una cita, ¿cuál perfume me recomiendas? Primero les recomiendo que salgan con todas las precauciones, porque seguimos en pandemia, ¿no? Y una vez he dicho lo anterior, pues no podemos dejar de perseguir el amor, y entonces si van a una cita, le traigo cinco fragancias, que sí las acomodé un poquito entre la que yo considero la más rockstar, la que sí te va a ser muy, muy, muy útil en la cita. Unas recomendaciones para su uso, si quieres saber cuáles son, quédate, no, vamos al intro, ya sabes, de volada. Ahora sí, pues llega el momento ese de la noche en el que quieres quedar bien, en el que vas a una cita, ya pasaste ese momento de que se conocieran, y ya dijo que sí, ¿no? O sea, ya tienes un pie en la dirección correcta, y ahora se trata de llegar a una cita de la mejor manera posible, y el perfume claramente te va a ayudar, junto con la actitud correcta, ¿no? Entonces, muchas personas en Facebook y en Instagram me han preguntado, oye, ¿tú cuál usarías? Pues yo ya no salgo en citas para conquistar, pero todos pasamos por ahí en algún momento, o estamos pasando por ahí, y te traigo cinco fragancias, que son muy buenas opciones, o sea, te van a servir, te van a sumar, o sea, te suman puntos nomás por usarla, ¿no? Son realmente seis, una la verdad es, vas a verla y no es trampa, ¿no? Pero es más bien cuál puedas conseguir más fácil, pero son cinco fragancias que te van a hacer quedar como campeón. Entonces, las acomodé de las que yo creo que son las mejores opciones, digamos, ¿no? ¿Cómo yo las pondría como ganadoras para ir? Entonces, la quinta posición es una fragancia que en el mundo de la perfumería de youtubers ya la han visto mucho, la Nuit de L'Homme, de Yves Saint Laurent, una fragancia que ya lleva 13, 14 años en el mercado, muy rica, muy conocida la salida de cardamomo, ¿no? Con lavanda. Tiene un tema de que si no es el cardamomo natural que se olería, pero no le quita lo disfrutable. Punto en contra de esta fragancia para las citas, es que esta sí sería una cita personal, o sea, próxima, porque no va a tener una proyección en una duración tan bestiales, sino que se vuelve personal. Entonces, si es una cena alejada, probablemente no sea lo mejor, si van a ver una película, un paseo, ¿no? Algo más pro. Punto. Esta fragancia es una muy buena opción, muy buena opción, le gustan mucho a las mujeres. Si lo pueden conseguir, Yves Saint Laurent tiene esta versión que viene en set, con su desodorante. Entonces, yo siempre recomiendo en sets, primero desodorante, después shampoo y después aftershave, ¿no? Es como mi criterio de selección. Esta, el desodorante, agrega muchísimos puntos. Una fragancia estupenda. Jeremy Fregrance ya saben cómo la impulsó, pero la realidad es que sí, es una fragancia perfecta para la noche, para citas, salen para esto y esto. Entonces, primera opción. Vámonos con la segunda opción. Uno de mis personales favoritos. Estos son personales favoritos. Pero esta es una fragancia que, aparte de ser rica, de ser un poquito coqueta, seductora, es inusual que la use. Estamos hablando de Polo Red Intense. Y échenle el ojo porque ya está descontinuada. Una fragancia cálida que va a tener la salida de frutos rojos que tiene característica la de Polo Red, la línea de Polo Red. Esta sí tiene una muy buena duración, tiene muy buena proyección. Va a tener azafrán, va a tener cuero, va a tener tabaco, o sea, va a tener café. Entonces, lo hace una fragancia especiada y seductora. O sea, esta sí tiene coquetería, ¿no? Estas pimientas y este uso del azafrán no vuelve una fragancia única, muy, muy buena para citas. Yo te diría, esta sí es para cualquier tipo de citas en la noche, ¿sale? Entonces, segunda opción, Polo Red. Ahí te dejo el link donde ya he hablado de ella. Muy, muy buena fragancia. Y córranle porque ya... No olvides suscribirte al canal, darle like al video, ¿no? ¿Cuáles tú usas en citas que te han funcionado? Déjaselo a la comunidad. Y la tercera es el regreso de un favorito que yo sé que había faltado. Y este es para el que sí es... No es chico malo, pero este sí es para el que es seductor, ¿no? Este, picarón. Pero que no por eso pierdes clase, ¿no? O sea, es seductor con clase. Y es este... Bvlgari Man in Black, el eau de parfum de Bvlgari. Para mí, una de las mejores fragancias del mercado. Si lo puedes usar bien vestido, formal, chamarra de piel, este... Tiene muy versátil para la salida, muy versátil para la noche. No lo puedes mal vestir, ¿no? La salida de ron que va a tener, el cuero que va a tener, la nota coquetita de iris por ahí soltada. Entonces, es una fragancia fantástica. De mis favoritas, lástima que para el calor extremo si no es tan recomendable, pero esta fragancia es una mezcla perfecta que no abusa de ninguno de los aromas que pesan como el ron, ¿no? Entonces, la salida es fantástica y tiene una duración de toda la noche. O sea, este sí te va a durar 10 horas, sin problema. Y en ropa, al día siguiente, seguramente te van a recordar si se te pega la persona porque le va a poner su ropa al próximo día. Últimas dos. Y esta es la doble, ¿no? Esta no es trampa, ¿no? Antes de que digan, no, metió una honoraria y hizo trampa. No, es. Es Sauvage. Pero es Sauvage en sus dos presentaciones. Una de dos puedes utilizar o de toilette o de parfum. ¿Cuál es la diferencia? La salida, ¿no? Entonces, este va a tener, el parfum tiene una salida cítrica, le bajaron a las pimientas y el eau de toilette tiene una salida un poco más, digamos, pronunciada gracias al tema de las pimientas, ¿no? Entonces, esto, cuando salen te van a oler, o sea, si te la acabas de poner, te va a oler muchísimo más. Ahora, ¿cuál me gusta más a mí de la salida? El Sauvage. El eau de toilette, ¿no? Esa salida de pimienta muy característica. Parasitas, derivado de toda la proyección que tiene, la duración y el aroma un poquito menos, menos inmaduro, digamos. Le hicieron un pelín más maduro. Yo usaría eau de parfum. Ahora, la realidad es que si no eres un coleccionista así, de hueso colorado, cualquiera de las dos te va a funcionar, ¿eh? O sea, por eso las puse en la misma. Es exactamente lo mismo. Esta es más pesada, su pimienta de la ambroxan y este es un poquito más cauto, ¿no? Entonces, las dos son fantásticas. Sí, ya sé que están masificadas, sí, que seguramente la chica ya lo oía en alguien más, pero, estimado, va a oler bien y le va a gustar. Entonces, estas son buenas para las citas. Y llegó la última, la última para que sí seas así como él, que te va a recordar. Vas en el coche y va a oler el coche. No, si vas en su coche al día siguiente va a oler su coche. Si te abraza va a oler su ropa. Va a generar memoria olfativa. Para mí, el mejor flanker y mejor que el original de Armani Code es Armani Code Absol. Esta fragancia es una concentración Parfum. Efectivamente, Parfum, o sea, es pesado. Proyecta, durísimo, inunda, no empalaga. Tiene un tema de vainilla alto, la semilla zanahoria, tiene una salida con manzana y abatonca. fantástica fragancia para salir. O sea, es una fragancia completamente que juega con lo elegante, con lo casual. O sea, se puede ajustar a los dos tipos de situaciones, ¿no? Si vas vestido, muy seductora, muy fácil de que agrade, fácil de que la recuerden, pero se distingue de los aromas que pueden existir en una cita. Difícil que ahí la tenga, ¿no? Para citas. La realidad es que esto no se usa mucho, a pesar de que todos los reseñadores decimos que es fantástica fragancia, yo he visto pocos que la usan en citas. Muy buena. De todas estas, la mejor, yo creo que por valor, precio, va a rondar los 90 dólares. Esta superó. O sea, aunque sea cara, se lleva de calle a las otras, ¿no? Las otras lo que tienen es que a buen precio, muy buen rendimiento, muy buen valor, abajo de 70 dólares, pero esta vale la pena la adicional si quieres quedar bien. Entonces, Armani Code Absolute. Con esto llegamos al final del video. Ojalá yo lo hayas disfrutado. Déjanos en los comentarios cuál es el que usas tú para las citas. Yo soy Paco, esto es Perfumando TMX y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.